¿Qué acciones va a emprender a partir de ahora, una vez que se ha conocido, que es más que probable que se cierre el Colegio Gómez Navarro y la supresión de dos aulas en el municipio de Novelda? Desde UPyD queremos remarcar que la única responsable de la política que está aplicando el Partido Popular en cuanto a educación y la comunidad valenciana es en nuestro municipio la alcaldesa, que es quien ha votado las normas, quien ha votado los presupuestos en Scots valencianes que nos han conducido a este recorte en la educación. Por tanto, nos vale bastante poco que ahora se manifieste con los ciudadanos de Novelda solicitando que no se cierren las aulas, cuando, donde tenía que haberlo hecho, era con su voto y con su presión en Valencia hace bastante tiempo. Por tanto, tampoco nos vale ahora que el concejal de Cultura haga unas alegaciones, que puede estar muy bien, pero donde tiene que presentarlas es en su propio partido y convencerlos de lo que están haciendo con la educación en nuestra comunidad. No tiene perdón, no tiene perdón porque están recortando a los niños precisamente por culpa de los errores que ellos han cometido en el pasado. Han arruinado nuestra comunidad y las medidas que se le ocurren tomar en estos momentos es recortar precisamente a quienes van a ser el futuro de nuestra comunidad, que son los niños. Entonces, no nos vale solamente con que ahora nos digan que se ponen al lado de los escolares y al lado de los padres en nuestro municipio. Entonces, nos vale que en Valencia, desde hace mucho tiempo, no hayan cometido las acciones que han cometido y hayan aprobado las normas que ahora mismo conducen a lo que van a conducir, que es al posible cierre del colegio Gómez-Tabarro. Por tanto, queremos que nos explique cuál es su opinión al respecto en estos momentos, qué medidas van a tomar a partir de ahora como equipo de gobierno. Y además, que ejerza toda esa presión que dice que iba a hacer, que a nuestro entender no se ha hecho. Dijo que iba a defender con un accidente las aulas en nuestro municipio. Dijo que no iba a consentir que se tratara peor al municipio de Novelda que a otros vecinos. Y hemos visto, como en otros municipios, con problemas similares, al final no cierran alguna de esas aulas y ésta sí. Por tanto, exigimos que nos dé explicaciones y exigimos que asuma su responsabilidad que es la que nos ha llevado a la actual situación al votar a favor, junto con el Partido Popular, de estos reportes en la educación.